Música 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 Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo No, 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 no Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser Todos esos momentos se perderán en el tiempo Como lágrimas En la lluvia Es hora de morir No sé por qué es el que se ha quedado en el tiempo No sé por qué me salvó la vida Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca No sólo su vida La vida de todos Mi vida Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer Era sentarme allí y verle morir Cualquier Sí